El Consulado de Londres Le queremos contar a nuestros... Escuchas que Sebastián está en el Consulado de Londres, en Inglaterra Y bueno, Sebastián, contanos un poco cómo es esto del consulado Que lo que era Peña y que ahora se está transformando en consulado De cuánto hace que están, contanos las actividades, qué es lo que hacen Sí, tal cual, ahora esto es consulado Antes de ser consulado era una Peña Que se creó a mediados de 2018 Fundamentalmente cuando yo me vine a vivir acá Vine a estudiar y apenas llegué Empecé a buscar a ver si existía alguna Peña O grupos de hinchas que se junten a ver los partidos Y al lugar que no había nada Pensé en armarla Y en esa búsqueda vi con Sergio Magas Que es un chico español Que tiene una historia interesante Porque él es fotógrafo y tiene un canal de YouTube además Y se fue a Argentina de vacaciones Y bueno, estando allá Recorrió varias partes Obviamente visitó el barrio de La Boca Quiso entrar a un partido Le costó mucho porque es obviamente muy difícil Y hizo la promesa de que si lograba entrar a ver el partido En su regreso a Londres Él vive acá Iba a crear la Peña Así que bueno Se contagió Se contagió Fue a la boca y se contagió Me ha actualizado más Que ahora ya es hincha fanático de Boca también Y bueno, con él creamos la Peña Al principio Nada, la gente fue apareciendo sola Porque hicimos una página de Facebook Y automáticamente empezaron a aparecer hinchas de Boca por todos lados Gente que vive acá Gente que está de paso Algunos de vacaciones Otros que quizás venían por poco tiempo También a estudiar O a hacer algún trabajo Y bueno, nada Así se fue Se fue armando Este Esa historia de hecho Es para que vean lo que significa Boca Que a mí me parece Simple lo cuento Porque me parece Algo increíble Él en su canal de YouTube Tiene alrededor de 5.000 seguidores Suscriptores Suscriptores tienen 1.000, 4.000 vistas El video donde cuenta Su visita a la bombonera Y esta historia de cuando decidió que era la Peña Tiene más de un millón de reproducciones Y de vista O sea Descomunal Para que refleja bien Digamos Lo que es Boca Eso es Boca Eso es Boca Impresionante Así que nada Bueno, este año Arrancamos con lo del consulado Empezó a principios de año A partir de una iniciativa del club Que la verdad que es fantástica Y bueno La idea Todos los consulados Estamos en contacto En un grupo de WhatsApp Tenemos diálogo permanente Con el club Directo Y la idea es trabajar Para todos los socios de Boca Los que viven acá Como los que estén de paso Que viven en Argentina Y sea que vengan acá de vacaciones O circunstancialmente anden por acá O los que están en otra Parte del mundo Y también pasan por acá O por los distintos consulados Y bueno De momento obviamente Con esto de la pandemia No estamos haciendo encuentros No hay fútbol Estamos todos deseosos De que vuelva el fútbol urgente Pero bueno Lo que sí estamos haciendo Son actividades virtuales Por Zoom y eso Y el club también organiza Charlas por Zoom Con exjugadores Con el otro día Con Martín Mandiburen El sábado Que es el del departamento De deportes amateur De Boca Y dos jugadores De deportes amateur Así que nada Estamos haciendo eso De momento Y ya te digo Empezamos con Con esta página de Facebook La página de Instagram La largamos hace muy poquito Ya tenemos más de mil seguidores Y aparece gente De todos lados Interesados en sumarse En hacerse Socio Internacional Que es una de las nuevas Posibilidades que hay El club ahora Sebastián Que va a hacer Socio Internacional Sí ¿Y qué te llevó a Londres? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Terminé de estudiar En el 2019 Vine a hacer una maestría Con una beca Y bueno Nada Después La idea era volver Inmediatamente Y justo se dio Que empezamos a trabajar Vine con mi mujer Y nos fuimos quedando Así que Que nada Obviamente Uno siempre piensa En volver Porque Se extraña La familia Los amigos La bombonera Y bueno Pero bueno De momento Estamos acá Trabajando Yo trabajo En Aerolínea Y bueno Eso también es Un beneficio importante Porque de alguna manera Tengo la posibilidad De ir para allá Dentro de todo seguido Y escúchame Sí Perdón Perdón No, no Le iba a preguntar Si dentro del fútbol inglés Que es un fútbol tan competitivo Me acuerdo que cuando se jugó La Copa La Copa de Europa Pusieron un cartel Que decía El fútbol vuelve a casa ¿No? Una consigna Extraordinaria Por parte de los ingleses Cuando se jugó en Inglaterra Este La pregunta Que iba a hacerte ¿Cuál es la trascendencia? Si hay oído de Boca Digo, ¿no? En el ambiente del fútbol inglés Mira, te digo La verdad Acá mucho Fútbol sudamericano No No se consume Obviamente A Boca Lo reconocen Porque es un club Inmenso Y más que nada Lo asocian con Tevez Que jugó acá Jugó en Londres Jugó en Manchester En los dos Manchester De West Ham Que es de Londres Y bueno Nada Es como que Obviamente Sinónimo de Boca Y la última visita De Boca Fue en 2011 Ya pasó bastante tiempo Pero en cualquier Es un club De los más grandes del mundo Sin duda Y... Pero a ver Contestando tu pregunta No miran Fútbol Primero porque no se transmite Hay que verlo por internet Es la única manera Con el horario Tampoco Juega muy a favor Porque... No ayuda No ayuda Claro No ayuda demasiado Para la transmisión De los partidos Con lo cual Lo que escuchan Es cuando hay Partidos importantes De Copa Libertadores O Digamos Instancias de ese tipo Y después Si conocen a los jugadores Pero si Se ven Camisetas de Boca En la calle Incha Boca Y por todos lados Siento Está claro Que ellos son Muy etnocéntricos Digamos Europa Era la cuna De la civilización Bueno ellos creen eso Y... Y sí Y menos en el fútbol ¿No? Que ellos fueron los creadores De fútbol Está claro que no Pero... ¿Y qué? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida tuya En Londres Siendo un hincha de Boca Eh... Viendo fútbol inglés Porque seguramente Sos fanático de fútbol Y ves el fútbol inglés Sí A ver Es muy diferente De hecho Te iba a decir algo Con respecto a eso Es como que Vos vas a la cancha acá Y el clima Es completamente distinto Se asemeja a un teatro Si querés Por momentos Cantan Es otra La experiencia Y de hecho Mis amigos de acá Eh... Algunos ingleses Otros... Es una ciudad muy multicultural Hay gente de todo el mundo Y todos conocen a Boca Y los que tuvieron la suerte De ir a la Argentina Muchos compañeros de trabajo Que de la aerolínea Eh... Aprovecharon que está la ruta Con la Argentina Y fueron Y tuvieron la oportunidad De... De ver un partido Y a la vuelta Cuando estaban acá Me contaban No lo pueden creer Porque No tiene nada que ver Con lo que están acostumbrados acá O sea Volvieron locos Es como que Ya obviamente Veían cosas Sabían de antemano Que era una experiencia Que Se dice ¿No? Muchas veces Que es una experiencia Que hay que Vivir al menos una vez En la vida Antes de morir Ir a la bombonera Este... Idealmente Era un súper clásico Pero ya la experiencia De ir Es increíble Y la realidad es que Vos lo escuchas En la boca de ellos Y te llena de orgullo Porque Eh... Vuelven Vuelven con esa percepción Del extranjero Que lo ve Y sobre todo Quedan muy impresionados Con la hinchada Con el espectáculo Que así queda la gente Sí, sí Es el... Somos latinos ¿No? Sebastián ¿Cuál es tu experiencia? Contanos una experiencia tuya Una Visión Una Una cosa vivida En el templo De la bombonera Uff Bueno Yo obviamente Viví toda mi vida En la Argentina Creo que Uno de los recuerdos Más lindos Que tengo Es... Eh... Justamente no fue O sea, sí Tengo un montón de recuerdos De partidos importantes Boca Pero El día que le hicieron El homenaje A Maradona En la bombonera Eh... Para mí personalmente Fue... Es uno de los recuerdos Que tengo Porque yo tenía 18 años Lo viví de una manera muy particular Este... Me acuerdo que fui solo A la cancha Y estaba rebalzada Eh... Me pareció una jornada increíble Por todo lo que pasó ese día Todas las... Las personas que estuvieron ahí Y después obviamente Hubo un montón de partidos especiales En la bombonera Eh... Pero ese a mí me queda Como... Ese sabor Pues fue una de las primeras veces Que... Que... Me mandé Siempre iba con mi hermano Y con mi papá Y... Y bueno, nada Ese día fue muy, muy difícil Conseguir entrar Y bueno, nada Es como que Al Diego También lo... Lo tiene Como un ídolo ¿No? Justo Diego ¿No? En Inglaterra Qué cosa ¿No? Sí, sí, sí Bueno, es un personaje Sí De contradictorio En sí mismo ¿No? No, no Está bien Pero digo En Inglaterra Los dos goles Es el gol De la mano de Dios Y el otro gol Que fue hecho por Dios El Dios del fútbol Pues es increíble En esa jugada Y digamos Porque esto En conversaciones Quizás con los Estados Unidos Es difícil Entablar una relación Pero con los ingleses Por más que hablen inglés Vos hablas de fútbol Y sale el tema ¿No? Y ese tema sale Por supuesto Sobre todo Si el alcohol De por medio sale Y hay que tener cuidado Con esa casa Pero que ¿Tuviste alguna experiencia Sobrenatural Con respecto al tema? Bueno, imagínate Nosotros los partidos Los vemos en bares Que se llaman Sports Club Bars Que son Sports Fats Perdón Que son estos pubs Típicos ingleses Donde están llenos De televisores Y pasan partidos De todo tipo ¿No? De todas De todas las ligas Y en general Nos sentamos en ese tipo De bares Y conectamos Alguna computadora Para que No se hagan el favor De pasarlo Porque es por streaming Sí Y en simultáneo Entonces en algún otro rincón Se suele estar dando Otro partido Entonces hay grupos De ingleses Que están mirando Sus otros partidos Y cuando ven Que hay grupos De argentinos Se empieza a dar Ese tipo de diálogos Y lo primero Que sale siempre O Esteves O Es Maradona Y te empiezan Así dejando ¿A Esteves también? ¿A Esteves también entra? Sí porque Claro Lo asocian Sí porque Ve un montón De camisetas de boca Obviamente Que la camiseta La reconocen Seguida todos Por supuesto Entonces Se te empiezan A recitar Lo primero que hacen Es tratar de recitarte A jugadores de boca Algunos Me recitabas A Willy Caballero Porque bueno En ese momento Estaba mal Acá Willy está en el Manchester Está acá En el Tottenham ¿No? En Tottenham Estoy diciendo mal No me parece que Sí me parece que Juega en un equipo Porque Romero Sí sí por eso Porque Romero Es suplente En el Manchester Creo No sé cuál es Los dos No me acuerdo Pero Willy juega El titular Willy ahora está Sabes que Está en el Chelsea Está en el Chelsea Creo que ahora está De suplente Pero bueno Ya está grande Tenemos 40 años Ya 39 Escuchame una cosa Ya que estamos En tiempos pandémicos ¿Cómo la pasan? Porque Londres Fue una de las ciudades Junto con Nueva York Y Roma Y Madrid De las más complicadas ¿No? Sí La verdad que sí Sobre todo Fatalidades Digamos En casos Creo que ahora Argentina Se le está acercando Bastante En contagiados Pero en fatalidades En muertes Es un número Abismal No lo tengo en la cabeza Pero sí que La relación Por ejemplo Contra la experiencia De Argentina No tiene Ni comparación La cantidad de muertos Es muchísimo más alta Acá Fue Ahora Parecería estar Más contenido Más controlado El tema Si bien En otras partes De Europa Está empezando A haber una Segunda ola Lentamente Pero acá Parecería estar Por lo pronto Controlado De cualquier forma La gente Te digo Nunca Se cuidó Demasiado Acá el gobierno Nunca puso Medidas muy duras Nunca cerró Las fronteras Con lo cual Lo que Lo que sí Veíamos Es que La gente Acata mucho Las recomendaciones Del gobierno Y el gobierno Tardó mucho En reaccionar En pedir Que usen Barbijos En implementar Medidas De control Y de prevención Y la gente Andaba como si nada Entonces Claro Los contagios Empezaron A aumentar Rápidamente Y la primera Medidas Una de las primeras Fue Barbijo Solamente En taxis O en transporte Público Y recién Hace muy poco Cuando ya pasó La ola Digamos En el pico Dentro de comercios También Pero como que Vos salís a la calle Y pareciera ser Vida normal Lo cual es muy llamativo Sebastián Pensemos lo siguiente Pensemos Que hay una especie De acostumbramiento También Con el tema De la muerte En esos países Vos pensá Que en la batalla Del Sol En la primera guerra mundial Una batalla El primer día de batalla Murieron 50.000 soldados británicos En la primera guerra mundial En la primer día de batalla De la batalla del Sol 50.000 bajas británicas Hubo O sea Son números Impensables Para nosotros ¿No? Si Una locura Si Por otro lado Hay un factor Que parece una pavada Pero influye un montón Que tiene que ver Con el clima Y Esto empezó Fuerte Lo del COVID Empezó en marzo A mediados de marzo ¿No? Que fue cuando empezó Ahí En Italia Y empezó En Europa Después Y justo Cuando arranca Empezó El clima lindo Acá Y la verdad Y la verdad Y la verdad Que de verano Acá Son pocos Los meses Serán dos Tres meses Lo muy increíble Y la gente No se lo quiere Verdad Porque después Ya te vienen Nueve meses De clima lluvioso Y frío O muy frío Y parece una pavada Pero la gente No estaba dispuesta A resignar eso A quedarse adentro Justo cuando eran Los mejores días Había sol Y bueno La consecuencia Porque todo el mundo Cerraron los pubs Cerraron todos los restaurantes No había opciones Para salir La gente Llenó las plazas Y los parques En el pico De la pandemia Vos sabes una cosa Sebastián Estás diciendo esto Y se me ocurre Pensar lo siguiente Argentina En marzo Que empieza El otoño Es el mes Que empieza el otoño Y allá la primavera Tomó estas medidas Restrictivas Esa primera cuarentena Que duró casi 20 días Permitió Ralentizar Esa curva Y que la Tasa de letalidad Sea Lo menos Problemática Porque lo que hace Este virus Es saturar Las guardias Y las terapias intensivas Bueno Lo que sabes La cuestión Es que aquí Se reproduce Como Como pasa en el mundo Exponencialmente Cada 21 días Más o menos Promedio Y lo que era Por ejemplo A principios de agosto Que eran 3.000 muertes Hoy ya tenemos 6.000 O sea que Si Argentina Igual la tasa de letalidad Está por debajo Está en el 2% Se va a contagiar Mucho más gente Dicen Que hay que multiplicarlo Por 10 Por ejemplo Si hay 300.000 Hay 3 millones Si hay 3 millones Como en Estados Unidos Hay 30 millones De contagiados Esa es la proporción Creo que lo que Falló el gobierno Inglés Fue no Este Resguardar Esa primera cuarentena Que Hubiera ralentizado La curva de letalidad Pero Si Resguardaron Muy 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 lento Estuvieron jugando Mucho con esta cuestión De la capacidad Del NHS Que es el servicio De salud Acá el servicio De salud Es público Universal Tenía servicios Privados Pero casi nadie Realmente la gran mayoría Gente de todas Clases sociales Hacía el servicio Público Y Lo que iban viendo Era la capacidad Del servicio De salud Para no saturarlo Entonces No hacían nada Porque todavía Aguantaba el servicio De salud El tema es que Las fatalidades Fueron muy altas Estamos alrededor De 40.000 muertes En Argentina Son 7 6.000 Como dijiste Y Los contagiados Son casi los mismos Así que De la cual Eva Para ganarle Al coronavirus Contanos ¿Cuáles son Tus hilos De boca Y después vamos A la tanda Cerramos Pero No nos podemos ir Sin que nos digas ¿Cuáles son tus ídolos En boca? Mis ídolos Son Requelme Obviamente Y Martín Es difícil Quedarse con uno Así que no me pregunten Con cuál me quedo Vos sabés Vos sabés Sebastián Que siempre que preguntamos Siempre aparece Martín Palermo En el podio Siempre está Martín Palermo ¿No? Como el gran goleador De boca Es que Sebastián Si alguno lo cuestionaba Creo que le ganó A todos Porque sé que Y yo me incluyo En los primeros años Quizás uno Redegaba De alguna condición De que le faltaba Alguna condición más Con los pies Pero a fuerza de goles Pero a fuerza de goles 300 goles 300 goles Increíble Me tapó la boca Absolutamente a todos Conquistó al corazón De todos De todos Los fanáticos Muchísimas gracias Sebastián Fue un gusto Fue un gusto Charlar con vos Esta es la idea De conectarnos Con el Boca Mundial Y te agradecemos Muchísimo Este rato Que has estado Con nosotros Gracias a ustedes Por la invitación Les paso Un chivo El Icaram Para que nos sigan Los oyentes Boca Londres El Facebook es igual Boca Londres Y cualquier Hecha de boca O socio Que ande por Londres Nos contacta A través de las redes Más que invitados Bueno Un abrazo Sebastián Un abrazo Gracias